...que no dejará de doler. Y nos trasladamos ahora al Colegio Agustiniano Norte, donde estudiaban los 21 Ángeles. Mayra está en compañía de un hombre que estuvo al frente de las operaciones de rescate el día del siniestro. ¿De quién se trata, Mayra? Rafael y televidente, se trata del líder de la cabeza que estuvo a cargo de estas operaciones de rescate. Él es el sargento Omar Castañeda. Sargento, bienvenido a City Noticias fin de semana en este especial que hacemos 20 años después. Cuénteme, ¿cómo se vivieron esos momentos que, o sea, me hablaba, una tragedia nunca antes vista? Sí, efectivamente, cuando llega el lugar de la emergencia, es una escena que nunca a nivel nacional y pienso que a nivel mundial había ocurrido. Ya que estaban involucrados eran menores de edad. Creo que el mayor podía tener 10, 12 años. Por lo tanto, se activa y se piden los recursos a nivel Bogotá y se les comunica qué tipo de emergencia es. En el cual no era fácil con los recursos que inicialmente, como jefe de la estación de bomberos de Suba, yo tenía, necesitamos a nivel que nos apoyaran todas las estaciones y las entidades del distrito. Porque esto lo manejamos es a nivel distrital. Llámese Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, todas las entidades que nos pudiesen colaborar en ese tipo de emergencias. Entonces, hablemos de esos minutos claves, el rescate de esos niños que aún tenían vida. Cuando se llega al hogar, lo terrible era ver el lamento de los niños, el escucharlos, que no era fácil manejar una situación de esas. Pero igual, tocaba manejar técnicas para poder hacer los rescates, que no es una cuestión, y aquí ni en ninguna parte del mundo se puede hablar de minutos, es de horas. Ya que las vías colapsaron, los grupos de emergencia, los grupos de apoyo no tenían cómo llegar pronto. Entonces, era darle vida en cada momento que tuviéramos a cada niño que estuviese dentro del bus y calmarle la sed que utilizamos las mangueras de nosotros para que por medio de las latas retorcidas les pudiésemos hacer llegar agua, por las sed y el lamento que ellos tenían en su momento. Sargento, 20 años después, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza después de esta tragedia? Dolor. Esto nunca se cura. Se le lleva en el corazón, se lleva en el alma. Pero igual, el trabajo de bomberos no es un trabajo, es una pasión. Y por eso se lucha. Sargento, muchas gracias. Aquí seguiremos. Se tiene previsto que se haga un homenaje en la tarde de hoy, pero eso es lo que se busca exaltar en este momento. El trabajo que se hizo y también que en medio del dolor ya se pueden dar respiros de que varias cosas cambiaron. Varias cosas cambiaron para Bogotá en sentido distrital y de normativas que ahora tiene toda la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.